Uno de los dirigentes generadores de empleo y del movimiento de la economía, lo quiero decir de esa manera porque cuando decimos dirigente empresarial es como mala palabra, desde la Ciudad de México el decir empresario es sinónimo casi de insulto hacia un asunto bárbaro. Este, estaban denunciando como sucedió también en Baja California, ¿te acuerdas esta dirigente del sector pesquero? Y de la Cámara Nacional de la Pesca en Tijuana. Cámara Nacional de la Pesca en Tijuana, en Baja California, denunció, oigan, nos están extorsionando y hay producto pirata, etcétera, etcétera, y la mataron. ¿Y qué pasó después de eso? Nada. Nadie dijo nada, ni el gobierno municipal, ni el gobierno estatal, ni el gobierno federal. Y después Julio César Almanza, que era líder de la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas, y además presidente de la Canaco Servitura en Matamoros, pues denunció, oigan, aquí esto está mal, no se puede trabajar, sobre todo en una frontera tan dinámica como la de Tamaulipas, pues lo asesinaron. Terrible lo que está sucediendo. Yo le agradezco al doctor Octavio de la Torre Estefano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, servicios y turismo, que esté con nosotros esta tarde. Octavio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Aquí, fíjate que con esta lamentable noticia, pues obviamente muy triste, toda la organización está cerrando filas porque es una situación que a todos nos llega a impactar, nada más por él ser nuestro secretario, era nuestro prosecretario nacional, y obviamente pues es una situación que pues es difícil de superar y de vivir. Mira, yo te comento que tuve una conversación con él ayer en la mañana, porque es una gente cercana en la organización, o sea, es aparte de ser presidente de la Cámara de Matamoros y líder de la Federación de Cámaras, también es prosecretario nacional. Nuestra organización tiene 257 cámaras en 1857 municipios, y representa legítimamente 4.8 millones de empresas, que la mayoría son negocios familiares. Y horas después de la llamada que tuve con él para ver algunos temas de la agenda en Tamaulipas y la agenda nacional, pues recibo otra llamada por parte de un familiar, donde me informan pues de esta situación que es lamentable, de verdad que la familia de nuestro buen amigo Julio, pues está devastada, y estamos en comunicación permanente con el secretario de gobierno del estado de Tamaulipas, y también con el equipo de la secretaria de gobernación federal. A ver, perdón que te interrumpa, están en comunicación constante, Octavio, con la autoridad del estado y federal, pero ¿para qué? ¿Qué les dicen? Recuerda que el mandato de garantizar la seguridad, no nada más de los líderes empresariales, sino de toda la población, es un mandato que debe de atender tanto la federación como el estado y el municipio. Y la llamada que tuvo a bien realizar con el secretario de gobierno y con el equipo de la secretaria de gobernación, es para que se atienda de manera inmediata y se detengan a las personas que llevaron a cabo este lamentable asesinato y este hecho. Que no queden impune este tipo de situaciones, que no nada más afectan a la confederación, al sector comercio, servicios y turismo, sino también a todos los ciudadanos en todo el país, y ahí es donde vamos a ser insistentes, confiamos en que van a llegar hasta las últimas consecuencias, y que vamos a saber cuál fue la causa real que originó esta situación que es lamentable. Toda la organización a nivel nacional está hoy emitiendo un comunicado, obviamente comentando el tema de lo que sucedió con nuestro prosecretario, y pues seguiremos insistiendo en que este tipo de situaciones no deben de suceder, tú bien lo señalabas que en Baja California ya hubo otra, en Ensenada, en Ensenada de Baja California, donde yo soy originario de Baja California, entonces también conozco el tema, y también en su momento hicimos expresiones respecto a que habría que cerrar y hacer un frente común, obviamente pues a nosotros no nos corresponde, porque no tenemos el mandato de garantizar la seguridad de la población, ese es un mandato exclusivo del gobierno, pero sí nos corresponde estar pendientes y hacer que nuestras comunidades prosperen, y este tipo de situaciones en cuanto a la afectación a la seguridad de todos y todos los ciudadanos, pues tiene un impacto directo, no nada más económico, sino también social, porque pues finalmente esto genera desconfianza, genera preocupación, genera alerta, al ser un líder empresarial pues toma también una connotación, y a nivel nacional pues toma una connotación también de gran relevancia, pero pues asumimos que no son los únicos actos que se han suscitado, y pues obviamente pues como organismo representante del sector, vamos a seguir insistiendo, que se reduzcan y que se atienda esto hasta sus últimas consecuencias, que no quede impune, Javier. Claro, en ese sentido y entiendo que has estado muy atento también a Baja California, al tema de Ensenada, pero antes de preguntarte del caso de Baja California, ¿qué les dicen? ¿qué fue lo que pasó Octavio? ¿qué línea de investigación tiene? Están en el proceso de investigación, no hay información aún respecto a las causas que motivaron este lamentable asesinato, todos asumimos que están vinculadas con las declaraciones que hizo Julio, que todos son públicas, que se conocen, y con las declaraciones que hicieron algunas otras organizaciones, pero estamos esperando a que nos den información al respecto, también hay una coordinación con el Gabinete de Seguridad, con la intención también de ver qué vías son las más adecuadas, no nada más para que se detenga y se esclarezca hasta las últimas consecuencias este crimen y no quede impune, sino también para propiciar las condiciones para que esto no suceda y no le suceda a nadie más, y no me refiero nada más a una figura pública como era Julio, padre de familia, porque no nada más es la víctima él, sino toda la familia también es víctima, sino que no le suceda a ninguna otra persona en ninguna otra de las poblaciones, a lo mejor sería utópico, pero pues tenemos que buscar que se garantice la seguridad de todos y de todos los mexicanos, sin seguridad es imposible, es prácticamente muy difícil que puedan prosperar las comunidades. Tienes toda la razón y la pregunta, la pregunta obligada, estamos platicando con el doctor Octavio de la Torre, de Estefano, presidente de la Concanaco Servitur, la pregunta que mucha gente se haría escuchando de Octavio sería, ¿y cómo? ¿Cómo el gobierno del Estado y el gobierno federal deberían garantizar la seguridad? Pero también me queda claro que esa no es una tarea que nos corresponde a los ciudadanos, que te corresponde a ti, ni a los comerciantes, porque pues estamos ocupados en aportar de otra manera. Aquí el asunto del cómo nos han quedado a deber históricamente, Octavio, y siempre levantan la mano y nos dicen, yo sí sé cómo, y al rato hacen un rondín, cuatro elementos de la Guardia Nacional en una troca, y hacen algo de presencia, y le apuestan al pasado, le apuestan a que vengan procesos electorales, o que el cambio de gobierno, ¿hace cuánto fue lo de Ensenada? ¿Un mes? Un mes, aproximadamente, yo creo que un poquito menos. ¿Y se vio algún cambio? ¿Se sienten más seguros los de la industria pesquera? Pues, fíjate que tuvimos ahí comunicación yo indirectamente con la gobernadora, quien es una gobernadora cercana a los organismos empresariales, y sí activaron una serie de actividades vinculadas con buscar que se disminuya este tipo de situaciones. Y tú bien lo dices, mira, la Concanacos cumple 108 años de historia este año, pero nuestras cámaras tienen desde el siglo XVIII que existen, y siempre estas cámaras han sido resilientes ante todos los cambios que se han dado históricos, desde la independencia, intervención, invasiones, guerras de reforma, expropiaciones. Es una característica natural del comerciante, somos los presidentes de los comerciantes, que aparte es una comunidad económica familiar, o sea, ahí es donde está el grueso de los que generan economía en nuestro país, pero no nada más economía, sino generan cultura, sociedad, educación. Y vamos a seguir insistiendo en que este tipo de situaciones no sucedan, pero principalmente es fundamental que ante este hecho, así como el de Ensenada, Baja California, pues se detengan las personas, y se llegue hasta las últimas consecuencias, que sean crímenes que no quedan impunes, y que sea el ejemplo a seguir, para que también esto pueda, pues de una u otra manera, reducirse o disminuirse. Y nosotros como organización, pues también tomar nuestras propias precauciones y provisiones. Bien lo dices, no nos podemos poner un chaleco antibalas, porque no es nuestra responsabilidad, ni nuestra calidad económica, que somos personas de bien, que estamos tratando todos los días de salir adelante, somos padres y madres de familia, porque esas organizaciones, aunque los den de corbata, pues muchos no son de corbata, aquí en Concanaco tienes al abarrotero, al verdulero, al costumbrero, al vulcanizador, y esa gente, pues es la real, o sea, así como los tienes desde, o sea, si los empresarios no se miden por la grandeza de sus compañías, porque todos tienen la misma responsabilidad a diferente tamaño. Entonces, pues vamos a seguir con esto, te vamos a comentar en cuanto tengamos algún avance de las investigaciones, y te lo vamos a agradecer. La organización está muy sensible, y como organización nacional confederada, con esa representatividad de 4.8 millones de personas, pues tenemos un lema, que es Unidos en Acciones Positivas por uno y por todos. Pues estaremos, estaremos atentos, y por tu conducto, pues un abrazo precisamente a todos esos emprendedores, emprendedoras que ha, cómo, cómo se batalla, ¿no? Todo lo que tienes que pagar, para poder generar un empleo, y además defenderte también, para seguir, este, manteniendo viva la, la economía. Que injusto, por todos lados, por todos lados, ha sido muy, muy pesado, pero, estaremos ahí muy cerca de ustedes, ¿no? Muchas gracias Javier, y pues seguiremos confiando en que las autoridades esclarezcan este, este crimen atroz, como muchos otros, y seguramente vamos a impulsar una reforma al código penal, en las entidades federativas, para que estos delitos vinculados con los temas económicos, se persigan de oficio. O sea, que no se requiere una denuncia, esto ya lo hicimos en el Estado de México, ya hay una, lleva una reforma, ya ha generado, eh, resultados, y es una reforma que vamos a exigir, al Poder Legislativo Federal, a veces que tienen de deporte hacer reformas, bueno, pues que hagan una, que hagan una de de veras, de veras, este, se persigan de oficio, porque los delitos económicos que afectan las cadenas de valor, al día de hoy, ya son delitos que están afectando a la sociedad, y son delitos que muchas veces hay vulnerabilidad ante la denuncia, de hechos, eh, que son públicos, y bueno, pues vamos a buscar cómo, se protege para que las víctimas, no, eh, sigan creciendo. Tienes toda la razón Octavio, y si no tienes inconveniente, te vamos a buscar para hablar, también de, de ese tema, por lo menos una reforma del lado de la gente, ¿no? No una reforma de carácter electoral, o, o política. Octavio, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.